Pero repito por Dios, ya yo, a quien que tiene licencia, ya yo, va a decir que yo soy yo, ya yo, como de Matamaro, ya yo, empejo en tu sala, ya yo, y con la mano pa' arriba, ya yo, porque son de la verdad, ya yo, ya yo, ya yo, dame tu mano pa' ti, ya yo, que esta me va a llevar, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo, ya yo. Ya yo, 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 ya Ya que estás oprimido Ya yo Ya yo Ya yo Mi cariño me arrigada Mi resta del carabello Pa' los puertos de la mano Pasó a mi zona Ya yo Tíreme, tíreme Ya yo Tíreme, azojaca Ya yo Ya yo Ya yo Abrije mi yo Eri, varibá, eri, varibá Ven, cama Ya yo ¡Aquí que mi ñoco! ¡Gracias!